La mañana de hoy fuimos alertados por una llamada telefónica sobre un supuesto robo en la Escuela de Educación Básica 18 de noviembre que está ubicada en la ciudad de Las Colinas. Llegamos a este lugar, varios padres de familia nos indicaron que se habían sustraído más de 100 ladrillos. Los mismos habían sido donados por varias personas. Los mismos servirían para el cerramiento del plantel educativo. La supuesta persona que se llevó los ladrillos había dejado huellas. Pudimos seguir el rastro y llegamos hasta una vivienda que está a un costado del plantel educativo. Luego de unos minutos, llegó los miembros de la Policía Nacional, acompañados de la directora del plantel educativo. Todo daba a sospechar que el vecino se había llevado los ladrillos. Luego de unos minutos, el supuesto acusado llegó en un taxi de una cooperativa del Cantón Fronterizo, señalando que un familiar en horas de la madrugada del día de hoy le había llegado a dejar varios ladrillos y que él había observado en eso de la una de la mañana que un vehículo de color verde se había sustraído los ladrillos de la escuela. Los representantes, en este caso de los niños y niñas que se educan en esta institución educativa, mostraron su preocupación, ya que en semanas anteriores también se sustrajeron 200 bloques. Luego del diálogo que mantuvieron la policía, la directora y el dueño de la vivienda, donde supuestamente estaban los ladrillos. El supuesto acusado señaló que él donaba los ladrillos a la escuela. Comenzamos con el dueño de esta vivienda, señalando que él era una persona honrada, honesta y muy conocida aquí en nuestro cantón. Bueno, usted va a donar los ladrillos, ¿no? Usted no se los ha sustraído, ¿no? No, yo tengo evidencia, mi familia en Guaquillas, el macareño, el zapatillano me regaló la madera. Hoy día me fue a ver la madera y hoy día a las 13 y media de la mañana me vinieron a dejar a mí en la camioneta, pasando zapatillo, me dejaron a mí, no sé cuántos ladrillos me dejarían. Concede con lo que robaron anoche a las 11 y media de la noche, a las 11. ¿Usted vio que se estaban llevando ladrillos en ese momento? Una camioneta verde, estaba estacionada ahí con dos muchachos, dos muchachos. Un muchacho parece que lo conozco de por acá de San José, el otro de por aquí, pero no sé, no sé si era él. Entonces, ¿qué es esto? Oiga, esto queda en Santa Paz, usted no lo ha dicho, usted no ha sido, pues, entonces, la persona que se ha sustraído, como se lo señalaba. Lo que pasa es que coincide justamente, amigo Apolo, ¿no? El robo hoy en la madrugada y todo eso. Pero bueno, Dios se está escuchando, pues, si usted está diciendo la verdad, como lo menciona, ¿no? Sí, como hombre responsable de mi dignidad, yo tengo mi dignidad, yo soy Apolo, familia de buenas familias. Y me conocen a mí por radio y la televisión. Yo regalo con buen corazón, pero que no me acechen mi dignidad, que no me borren mi dignidad, que no me manchen mi dignidad. Eso es lo que quiero, señores televidentes. Además, dialogamos con la Magister Rosita Rodríguez, directora del plantel educativo, mostrando su preocupación por el problema, señalando que los únicos perjudicados son los niños que se educan en este establecimiento educativo. Escuchemos lo que expresó sobre la problemática. En esta mañana, pues, al ingresar a la institución, me encuentro con la novedad de que se han extraído parte del material, como es el ladrillo. Es para mí bochornoso decir, pero hay las evidencias que comprometen con la sustracción de este material, en donde se pidió, pues, el resguardo policial para que los señores tomen cartas en el asunto y se haga el proceso, el proceso debido en este tema tan lamentable, ¿no? Y es así donde estamos aquí con todos los padres reunidos para que se arregle de la mejor forma y sea devuelto este material a la institución. Porque si Dios lo permite, pues, el día lunes comienza la construcción de nuestro cerramiento, de nuestra institución. El caballero, aquí vecino del sector, señala que a él también le han regalado un familiar de él hoy, ahora en la madrugada. Sí, eso nos indica que en la madrugada, justamente, le han traído un ladrillo a los familiares, pero las evidencias demuestran todo lo contrario. Aquí los padres... Ha dejado huellas en el camino, ¿no? Claro, están las huellas, las evidencias de donde ha cogido, pues, se ha sustraído el ladrillo y es todo lo contrario a lo que él dice. Pero vamos a ver que se arregle de la mejor manera porque, como te vuelvo y te repito, Jinson, para nosotros es muy, muy incómoda esta situación. Es difícil de analizar de que los vecinos mismos de nuestra institución aquí cometan estos hechos. Bueno, el señor ha dicho, el acusado, que va a donar a los ladrillos. Sí, últimamente, pues, nos dice que él, para salir de todo este bochorno, él da en calidad de donación este material que está dentro de su domicilio ahora, en estos momentos. Bueno, pero que se arregle de la mejor manera, pues, si se haga el cerramiento, porque ya que es para el cerramiento del plantel, el bien para los estudiantes que acá se educan, ¿no? Claro, así es, Jinson. Hemos logrado una meta más, un objetivo, donde nos propusimos que el cerramiento iba a ser para seguridad de los niños y lo hemos logrado. Anteriormente a eso también se dio la parte del cerramiento por autogestión de los padres con las actividades, de lo cual también se sustrajo como unos 200 bloques. Se perdieron también de adentro, ¿no? Se perdieron y no hubo indicio de las personas que cometieron este terrible hecho y se quedó en el anonimato, como quien dice. Y otra vez, la verdad que sí estoy un poco indignada con esta situación a la vez y estoy muy intranquila, ¿sí? Y finalmente, padres de familia y alumnos y otras personas ayudaron a sacar los ladrillos y regresaron hasta el plantel educativo, informó Jinson Zucal. ¡Gracias!